Los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y los 28 de la Unión Europea, UE, buscan profundizar en sus relaciones a lo largo de una reunión de ministros de exteriores de dos días, con diferencia sobre las crisis en Nicaragua y Venezuela. Nuestra asociación está destinada a permanecer y a ser cada vez más profunda, enfatizó la alta representante comunitaria para la política exterior, Federica Mogherini, durante una intervención en la apertura del encuentro, que copreside junto al canciller en funciones de El Salvador, Carlos Castaneda, que ostenta la presidencia pro-témpore del grupo latinoamericano. La cita de Bruselas viene a dar seguimiento a las relaciones de ambos bloques tras la cancelación de la cumbre de líderes que debía tener lugar en El Salvador el pasado octubre, a causa del rechazo de los países firmantes de la llamada Declaración de Lima para protestar contra la Asamblea Constituyente de Venezuela. Posibles alusiones en la declaración final de la reunión a la crisis venezolana, así como a la que ya ha dejado al menos 351 muertos en los últimos tres meses en Nicaragua por las controvertidas y fallidas reformas a la seguridad social por decisión del presidente, Daniel Ortega, están todavía en el aire, según diversas fuentes diplomáticas. Ambos bloques sí han pactado hacer una mención a favor de los procesos democráticos y las elecciones libres, detallaron. La vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsi Campbell, indicó en una entrevista con EFE que la declaración de la ministerial debería incluir, un párrafo explícito, que no deje dudas, sobre que ambas partes no aceptan como válido que una crisis política tenga enfrentamientos y una violencia desproporcionada de autoridades y grupos paramilitares, en Nicaragua. En la CELAC hay distintas sensibilidades, por parte de diferentes grupos, como los que conforman la Declaración de Lima o los de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, recordaron fuentes europeas. Con información de EFE.